buenas noches y bienvenidos a liderando con inteligencia emocional un espacio para aprender para crecer cuestionarnos reflexionar en fin que cada día crezcamos en inteligencia emocional y seamos nuestra mejor versión en ese escenario donde nos toque liderar esta noche el tema es liderar hacia una cultura de paz y me acompaña la doctora marta fortier amiga y colega que bueno que estás aquí de nuevo muchas gracias isamari por la invitación para mí es un privilegio volver a compartir este espacio tan importante relacionado con sobre todo el tema de la cultura de la paz que es tan importante y tanta falta que nos hace y partiendo de que la inteligencia emocional se puede aprender todos los días así que tenemos una capacidad ilimitada para crecer como líderes emocionales verdad en esa parte emocional y poder impactar ese espacio que nos toca servir como líderes y también poder transformar verdad desde nuestro ser y todo ese entorno que que tenemos a cargo de todas esas personas que forman parte de nuestro equipo de trabajo y lo más importante siempre recordar que nosotros en cualquier lugar donde estemos dando dirección y guía somos líderes estamos liderando un coach de un equipo los padres en su hogar el maestro en la sala de clase la persona que está encargada de organización sin fines de lucro y hace esa labor voluntaria o sea no tenemos que tener un puesto un título para nosotros pensar que ahí estamos asumiendo el liderazgo sino que tenemos muchos escenarios y a veces en más de uno estamos liderando y esta noche en el tema de liderar hacia una cultura de paz aunque es un tema bien profundo queremos tocar pequeños eventos actitudes posturas maneras de líder comportarse o responder hacia ciertas situaciones que pasan cotidianamente y por qué empezamos con esta parte de lo más cotidiano porque a veces cuando pensamos en extremos como no hemos pasado por el evento entonces no le encontramos pertinencia y no queremos hablar en este caso de la extrema violencia en un escenario verdad donde estemos liderando sino de las pequeñas acciones con las cuales nosotros vamos rompiendo alejando esa cultura de paz y somos seres interconectados cuando dañamos una parte no nos damos cuenta pero estamos dañando el todo y es importante que entendamos eso porque de la misma manera cuando lo hacemos bien no solamente impactamos una parte sino que estamos impactando el todo así que vamos a empezar esta noche pidiéndole a marta que nos defina dos conceptos importantes paz y una cultura de paz bien fíjate y samarí que bien dijiste que no importa desde el rol que estemos realizando ya sea liderando en el ambiente de trabajo o liderando o en el ambiente del hogar o la comunidad tenemos la oportunidad no solamente el privilegio sino también la responsabilidad de traer un mensaje de paz y de nosotros mismos dar el ejemplo de la de lo que es una cultura de paz pero en esta noche merece primero que todo conceptualizar esa palabra tan corta y tan importante como lo es la paz y pues como tú dijiste aunque es un concepto muy abarcador me encantaría pues traerles un poco sobre lo pequeño sobre lo poco que podemos hacer pero lo que va a ser de gran impacto para el grupo de trabajo o para la empresa o donde quiera que estemos liderando o teniendo un rol importante en la sociedad la real academia española nos dice que la paz es ausencia de guerra o discordia entre dos partes si lo miramos desde esa perspectiva podemos ver un concepto como un poco frágil y como que se nos queda un poco simplificado en ese sentido pero si lo miramos desde el contexto personal social y cultural nos damos cuenta que la paz es mucho más que la ausencia de guerra fíjate que yo tenía un compañero de trabajo que me decía paz cual paz la de los cementerios porque porque la paz no es inacción la paz es acción positiva es una transformación cuando tenemos un conflicto o un grave o un pequeño problema en el ambiente de trabajo podemos mirar ese conflicto como una oportunidad de transformación y de cambio y de modelar y mostrar lo que podemos hacer positivamente así que la paz nos sensibiliza y nos transforma desde esa perspectiva y para concluir ese concepto de paz tenemos que mirarlo desde las siguientes fases la fase de la paz interna esa paz que yo cultivo dentro de mí y que se va se va viendo esa armonía conmigo misma y también con los demás porque es resultado de lo que yo tengo yo lo doy y por otro lado la externa y la vivencia social como convivir en paz con la sociedad y no solamente con la sociedad sino por la sociedad y por ahí me voy un poco con el aspecto del servicio cómo yo puedo transformar mi área de trabajo a través del servicio yo doy paz a través de cómo yo me proyecto con los demás y lo que yo doy a los demás fíjate que abarcador podríamos estar muchísimo rato pero los vamos a dejar ahí el concepto y eso que tú has traído es bien importante porque nosotros tenemos que aprender a reconocer esos estados emocionales saber reconocer cuando estamos en un estado de paz porque de ahí vamos a tomar decisiones decisiones de si este es el momento o yo estoy apto, apta para iniciar una conversación tomar una decisión mayor, hacer una intervención entre dos personas que están teniendo un conflicto porque yo no puedo en una carencia de paz o en ausencia completa o sea o en un estado en el cual yo no puedo serenarme o estar en calma poder liderar, tomar decisiones, acompañar a otra persona, tratar de establecer un diálogo entre dos que están teniendo un conflicto mayor o sea, no puedo porque no estoy en el estado de paz necesario y como tú bien dijiste o sea, es algo que hay que trabajarlo, hay que cultivarlo constantemente hay momentos donde uno puede no estar completamente en el estado que uno quiere y uno puede continuar laborando porque las funciones que estás haciendo no se ven directamente afectadas con que tú en ese momento dado no estés en el mejor estado de paz pero cuando estamos trabajando con personas o sea, cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos liderando tenemos que estar en estado de paz porque no podemos lo repetimos bien otra vez no podemos dar lo que no tenemos no podemos modelar lo que queremos que otra persona aplique, como otra persona pueda responder cómo puede resolver o manejar un conflicto como habíamos hablado antes si nosotros no lo modelamos o sea, que esto es bien, bien importante y porque hoy queremos trabajar con estas pequeñas cosas porque muchas son preocupaciones que nos han ido compartiendo distintas personas de eventos que pudieran parecer insignificativos ¿verdad? pero o insignificantes creo que la palabra es incorrecta pero el impacto emocional y el impacto en la estabilidad de ese grupo de trabajo ese grupo de personas es mayor y vamos a empezar con con uno que parece tonto pero lo que es el chisme en el trabajo cuando cuando se da ya sea entre personas que lo traen al líder o si el líder lamentablemente entra en una conducta ¿verdad? de llevar y traer comentarios especulaciones ¿qué hacemos Marta? porque qué doloroso hay personas que se sienten totalmente vulnerables y abusadas en el proceso fíjate Isamari que el líder tiene como dije ahorita es un privilegio liderar pero también es una responsabilidad es parte de la responsabilidad del líder crear una cultura de paz en ese ambiente de trabajo crear oportunidades donde se quede bien claro y se puede establecer que se rechaza el comportamiento violento y así tratar de prevenir y digo tratar porque somos humanos si nos podemos equivocar prevenir conflictos pero hay algo bien importante y esa líder a quien le corresponde crear ese ambiente o esa cultura de paz así que va a empezar desde su interior para poder reflejarlo como dije anteriormente pero va a empezar con lo pequeño y qué bueno que traes lo que yo le llamo la semilla o la bolita pequeña que se va convirtiendo en una bola gigante de nieve porque empieza pequeña esa habladuría de pasillo o o esa conversación sin fundamento que la mayor parte del tiempo viene cargada emocionalmente quizás con falta de información con con demasiadas emociones negativas y entonces hacemos regamos así como una mechita de encendemos un fósforo y esa mechita la ponemos ahí y eso sigue corriendo 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 así que se va convirtiendo en una bola de nieve o hay algún momento que puede explotar por alguna otra parte y me encantaría compartir algunas recomendaciones respecto a cómo el líder puede trabajar esa detener esa chispa verdad quitar el fósforo y detener esa chispa y a mí me parece muy importante que el líder primero debe autoevaluarse e identificar si también está participando de esa chispa o de esos comentarios por algunas razones posiblemente no está escuchando no está atendiendo la situación de primera mano ya le llegó le llegó la información o la desinformación y no y no la está atendiendo así que es una responsabilidad del líder además es importante escuchar escuchar para qué escuchar activamente primero para identificar si ese comentario o esa habladuría de pasillo es un dato es un hecho o es una impresión subjetiva de alguien que está reaccionando a un efecto de una emoción negativa preguntarse lo que escucho realmente sirve de algo es constructivo o está siendo evocado para perjudicar a otra así que esa primera recomendación es escuchar activamente lo que te llega lo que te llega a los oídos y atenderlo con premura cuando cuando esa información llega y atenderlo con premura entendemos que es escucho veo de dónde viene esta información y confronto ¿verdad? pero no se puede entonces caer en seguir hablando de lo mismo y por qué tú lo dices y por qué tú crees y que tú sabes que yo no sé ¿verdad? porque entonces estamos fomentando y facilitando el proceso y en esto como hablábamos hace dos semanas atrás tenemos que entonces activar la parte de la empatía ponerme en el lugar de esa persona que ahora mismo se están haciendo unos comentarios se están estableciendo unos juicios y la persona no está presente ¿verdad? para dialogarlo porque no es que estamos teniendo un diálogo una conversación que estamos todos aquí sentados y hablamos entre sí sino que estamos hablando mientras la persona no está presente y no se tiene todos los elementos ¿verdad? entonces hablábamos de la empatía y la empatía viene entre las competencias de la inteligencia emocional bajo lo que es la conciencia social entonces cuando yo tengo conciencia social yo no solamente estoy pendiente de mis emociones sino que yo tengo que asumir la responsabilidad de las mías y de lo que está pasando alrededor y cómo yo voy a liderar esa gente para que sus emociones se mantengan ¿verdad? en balance de manera saludable y quizás nos pregunten ¿ah pero qué control tengo yo de las emociones de los demás? bueno pero podemos educar podemos establecer límites podemos establecer pautas ¿verdad? y podemos entonces detener procesos como este donde las personas o un grupo de personas ha tomado la postura de estar compartiendo información como bien tú mencionabas rumores cosas con fundamentos o sin fundamentos que lo que hacen es que van lacerando ¿verdad? no solamente la imagen de la persona están lacerando la cultura de paz están lacerando la parte interna de nuestra organización y quiero traer una cita de Robin Short ella es especialista en cultura de paz dice la paz en el lugar de trabajo es importante porque es un criterio esencial para cultivar el máximo potencial de las personas y equipos dentro de la organización y fomentar una fuerza laboral de alto desempeño que innove con entusiasmo o sea que la cultura de paz no es solamente que estemos todos en un estado de zen tranquilo sino el impacto que esto trae a nivel neurológico a nivel emocional donde yo puedo serenarme y puedo estar en un espacio donde yo me sienta en confianza seguro que si hay momentos donde yo no estoy de acuerdo con algo yo pueda tener la apertura de dialogarlo que si yo me siento en un momento dado no cómodo o no cómoda con lo que está pasando yo pueda dialogarlo con ese líder y que ese líder cuando dialogue conmigo no estemos emitiendo juicios de las personas alrededor sino que estemos viendo los hechos las situaciones y tratemos entonces de buscar quizás el por qué está pasando esto ¿verdad? pero eliminar esa parte del juicio porque y es una habilidad fundamental de la conciencia social esa parte de reconocer hasta dónde o sea establecer los límites dice la sociedad de gerencia de recursos humanos que una de las cosas más importantes en términos de evitar ¿verdad? lo que es el chisme o el rumor es que hay que establecer claramente de qué cosas se hablan y con quién se hablan porque algunas preocupaciones que me han compartido algunas personas y a mí de por sí el chisme siempre me ha sido de desagrado ¿verdad? pero es un tema que hay que hablar porque es una situación real es el establecer además de qué qué se va a decir y quién lo va a decir establecer qué medidas disciplinarias se van a a poner en práctica cuando estas cosas ¿verdad? ocurran porque no podemos decir como que bueno no digas más nada y a lo mejor es que ella es así déjala es que esa es su personalidad no, no, no es que es que no ningún ser humano tiene que tolerar que otro altere afecte lacere su imagen o vaya en contra de su dignidad humana y parte de la cultura de paz ¿verdad? es fomentar seguridad y dignidad humana y hay que tomar medidas no podemos dejarlo pasar no podemos dejarlo pasar porque seguimos lastimando o sea y y la productividad se afecta mi estado emocional se afecta el del individuo y el de todas las partes porque también por otro lado no estoy haciendo mi trabajo porque me estoy dedicando a estar velando al otro o a estar comentando ¿verdad? entonces tenemos mucha gente hablando pero no produciendo y lastimando y realmente lastimando y es es esencial o sea es esencial otra de las cosas que que también parecen ser menores o no nos damos cuenta además de esto de los chismes es el uso de la palabra para minimizar o para tener expresiones que pudieran ser bueno yo puedo utilizarlas en mi en mis conversaciones con mis amistades pero no necesariamente yo puedo en el equipo de trabajo utilizar ese mismo vocabulario o las generalizaciones cuando hablamos los hombres son las mujeres son los gerentes son las empleadas son porque que la persona está recibiendo esta esta información entonces desde la perspectiva de la paz Marta como como un líder verdad como un líder cuando escucha cuando ve ya sea que está presente y es partícipe como se detiene o sea que cosas puede hacer el líder para poner unas pautas claras en términos de que el vocabulario que uso no se convierta en un vocabulario que las seres verdad a las otras personas que no se convierta en abuso verbal ¿no? porque porque hay acciones o maneras en que nos expresamos que la la persona puede tratar de justificar que su personalidad pero es que cuando estamos trabajando cuando estamos liderando nosotros tenemos tenemos que entender que nos estamos relacionando con otras personas y que el respeto ¿verdad? tiene que correr hacia las dos vías pero también yo tengo que entender cómo la otra persona va a procesar esto o sea que hay cosas que para mí pudieran ser graciosas que para la otra persona no ¿cómo podemos trabajar con esto? Mira Isamari a mí me parece que la educación para la paz en el ambiente de trabajo es sumamente importante la educación dentro del ambiente de la empresa o de la entidad es un valor increíble para transformar e ir modificando conducta si nosotros vemos en nuestro ambiente de trabajo que hay una hay una serie de situaciones que son consecutivas o que sistemáticamente se van dando a mí me parece que establecer un proyecto de educación en el ambiente de trabajo es sumamente imprescindible es una manera de de trabajar la situación donde todo el mundo tenga la oportunidad de crear grupos quizá de trabajos talleres proyectos otra otra manera de trabajar una cultura de paz es a través del aprendizaje en servicio el aprendizaje en servicio te da la oportunidad como te dije al principio relacionado con el concepto paz no es inacción paz es acción por lo tanto qué yo voy a hacer qué yo voy a dar de mí para promover esa cultura de paz en el ambiente pues mira los proyectos no solamente la educación tales quizá como talleres u oportunidades para que los grupos se expresen y tengan un aprendizaje sobre cómo van a trabajar esa política de sana convivencia y de cultura de paz dentro de la entidad sino también que ellos pueden dar de sí para que también descubran lo que es llevar esa cultura de paz a otros lugares fíjate que cuando nosotros tenemos paz somos felices establecemos felicidad y felicidad propia y felicidad al grupo y una de las áreas que más provoca paz y felicidad es el servicio a los demás aprender a conocernos unos a otros saber qué necesita mi compañero ser empáticos desde la perspectiva no de ponerme en el lugar de ellos sino de saber cuál es su necesidad y atenderla así que la medida que se van conociendo y se van provocando espacios de educación esa posibilidad de conflictos o de o como hablamos ahorita de habladurías innecesarias van a disminuir van a van a terminar ¿verdad? van a terminar porque van a estar educados van a estar ocupados como tú decías ahorita no es tienen que producir también hablando solamente tienen que producir y me parece a mí que esas serían unas herramientas bien valiosas para crear una cultura de paz en una entidad y yo creo que cuando cuando se educa en estos procesos las personas tienen la oportunidad de pasar por unos estados reflexivos porque el proceso de aprender es en ocasiones cuestionarnos lo que hemos hecho por mucho tiempo y quizás son conductas aprendidas donde yo actúo repito lo mismo que vi y estuve en un ambiente donde los rumores eran normales y nos entretenemos con ellos ¿verdad? y ya y no lidiamos con ellos sino que nos entretenemos estemos en ambientes donde las personas se podían hablar así se justificaba bueno es que ella es así bendito no es que ella es así como ella es como media malcriadita no es que ella es como media limón como malgada no él es él es un poco rudo no y este constante justificar ¿verdad? nos separa de una gran oportunidad de reflexionar y ver qué cosas hay que mejorar en nosotros o sea cambiar y yo en eso yo le doy tantas gracias a tanta persona que en el camino de la vida me me hicieron consciente de cosas de gestos palabras expresiones que yo tenía y que y que pues yo veía todo eso a mi alrededor había sido así pues y pensaba que eso tenía que seguir así y me di cuenta que no que había cosas que yo tenía que modificar ¿verdad? y entonces fue un proceso de un líder educarme a mí y dejarme saber mira yo te he observado creo que entiendo que a lo mejor no tienes la mala intención pero mire Samari lo que pasa es que te voy a demostrar cómo se ve del lado de acá ¿verdad? y entonces es algo ¿verdad? es algo que uno va aprendiendo y la educación tener estos talleres programas educación dirigidos hacia la paz o hacia el servicio permite que la persona pues aprenda desaprenda reaprenda ¿verdad? y más ahora que que se ha ido evidenciando que la mayor parte de estas destrezas son lo que se llaman los soft skills o sea son destrezas que se están aprendiendo y tú estás modificando constantemente porque somos seres en evolución y y otra cosa es que en este proceso de aprender también impactamos si lo vemos desde la perspectiva de la neurociencia también impactamos que el cerebro necesita ¿verdad? un estilo o unas estrategias para procesar la información mejor o para lograr mayor productividad entonces una vez nos vamos educando vamos viendo que en un mejor estado con unas mejores relaciones con un mejor manejo o gestión de emociones yo también puedo ser más productivo y no estamos no estamos hablando de la productividad en términos de de hacer 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 para hacer mucho dinero estamos hablando hasta como hablamos en el o sea una madre que está en el hogar liderando o sea como nosotros podemos maximizar nuestro tiempo y nuestros recursos en el hogar un maestro en la sala de clases ¿verdad? las personas que están en trabajo voluntario un entrenador deportivo o sea como como nosotros logramos dar lo mejor de nosotros mismos y hacer cosas que a veces se quedan o pensamos que no somos capaces porque la energía no la hemos redirigido ¿verdad? a donde hace falta porque no hemos sido ¿verdad? quizás formado en eso y el proceso de educarnos es importante y quizás en ocasiones se piensa bueno pero el empleado se tiene que preparar él él tiene que mejorar él tiene que cambiar él tiene que hacer su parte sí pero ya que estamos en este escenario como nosotros en el proceso de liderar facilitamos ¿verdad? los medios y los recursos a través de la educación para que pueda esta persona pasar por este proceso de aprender reflexionar y transformarse porque yo yo ahora mismo miro atrás y yo no soy como era hace 20 años ni como persona ni como líder ni soy la misma mamá o sea soy una versión mejorada de mamá versus cuando tenía a mi hijo chiquito o sea porque uno va aprendiendo en el camino todos nosotros tenemos la oportunidad de modificar y es importante que identifiquemos estas pequeñas cosas como hablamos ahorita de los rumores las habladurías el vocabulario inapropiado el tono sarcástico o irónico ¿verdad? que a lo mejor un chistecito hoy pero cuando constantemente estamos en ese tono ¿verdad? vamos creando desconfianza y en un ambiente donde no hay confianza se afecta también no solamente la parte de cómo yo me siento sino que todo eso se transmite en otros escenarios aquellas áreas en donde haya servicio eso afecta el servicio las personas ¿verdad? a veces transmiten transmiten en el servicio esa misma cultura que están viviendo ¿verdad? o sea que son son pequeños elementos pero tenemos que ir trabajando no pensar que tenemos que hablar de la violencia a gran escala ¿verdad? donde ah bueno pues tenemos una política que si alguien viene armado que si un cliente se pone difícil que si viene la pareja de otra persona o sea porque si no pasa eso entonces tenemos las mismas conductas el tono sarcástico seguimos adelante con las habladurías no nos damos cuenta del abuso verbal de los gestos ¿verdad? de esa comunicación no verbal con la que también podemos estar lastimando y seguimos en las mismas o sea no generamos la cultura de paz aunque no tengamos esos eventos violentos ¿verdad? y quiero compartir otra otra cita que tengo aquí está la conseguida a través de de la de UNESCO y dice trabajar en formar una cultura de paz es trabajar en la prevención de la violencia sin perder de vista que la violencia se puede dar en cualquier espacio desde cualquier nivel desde la palabra hasta la acción física o sea que que es importante recordar que con la palabra tenemos ¿verdad? mucho tenemos mucho poder podemos podemos construir o podemos destruir ¿verdad? y y me gustaría que nos hablaras un poquito qué otras cosas puede hacer desde la perspectiva ¿verdad? de un líder cuando son otros escenarios que ocurren cuando tenemos que compartir una evaluación o tenemos que hablar de unas mejoras ¿verdad? de ejecución de una persona y tienen que haber presente otras personas que no es solamente la que están evaluando por ejemplo preocupaciones que me traen a veces algunas personas ah pero mi coordinador tiene que estar presente ¿sí? ah pero mi supervisor el supervisor de línea tiene que estar presente o sea cosas que tenemos que hablar a veces ¿cómo hacerlo? ¿verdad? ¿cómo hacerlo con elegancia con clase con respeto con conciencia social y que sigamos fomentando esa esa cultura de paz ¿qué hacemos Marta? ¿cómo cómo podemos ¿verdad? recomendarle a la gente que se den estas conversaciones el tema el tema de la evaluación o del avalúo al empleado o o al equipo de trabajo es uno de los más difíciles para las empresas en mi experiencia te puedo decir que una de las áreas que mejor ha funcionado es que el empleado o el o el o el o el integrante del equipo de trabajo conozca desde el principio cómo va a ser evaluado que conozca de primera mano y sea bien orientado respecto al documento que se va a utilizar y el proceso que se va a llevar a cabo ya sea a través de una política o un protocolo así él está ya de antemano preparado para saber en ocasiones lo más que sorprende al empleado o a la persona que va a ser evaluada es no conocer el proceso en ocasiones también ocurre que conocen el proceso pero se mantienen reacios a que cierta persona superior o algún par sobre todo si son pares estén presentes en esa evaluación mi carácter personal siempre evalué de manera individual no tuve la oportunidad de compartir obviamente se da se da en el escenario de trabajo donde también otras personas sobre todo cuando hay junta de directores hay una junta directiva y hay muchas personas y esa persona entra como en un proceso de una evaluación abierta que es la más difícil pero en el caso de mi experiencia lo que he visto es que cuando esa persona conoce el protocolo lo que se va a hacer cómo se va a llevar a cabo y se establece de antemano cómo se va a dar ese proceso la persona pues se va tranquilizando y se va sintiendo más cómoda ya si hubiese alguna situación particular pues entonces la tendrían que trabajar de manera separada en mi opinión si hay alguna persona que quizás ella no quiera o él no quiera que esté presente pues entonces tendrían que trabajar ese asunto con antelación para entonces luego hacer la evaluación como tal y aunque mi recomendación y aunque el tema el tema de evaluación es bien profundo verdad lo traigo en la parte de poder mantener este este balance de la cultura de paz donde yo pueda dejarle saber a la persona como tú bien dices este es el protocolo y este es el proceso este es el instrumento y a lo mejor puede ser que haya una incomodidad o una dificultad verdad con la persona que va a estar presente en la evaluación pero entonces tenemos que trabajar con eso porque si dejamos ese conflicto ahí latiendo como una bombillita en algún momento eso va a volver y va a afectar nuestra cultura de paz va a crear otros problemas y perjudica el proceso evaluativo en sí mismo que está creando un ambiente una variable extraña una variable extraña que la persona no se sienta cómoda con el proceso no sería justo tampoco una de las características de la evaluación es la justicia que haya que la persona se sienta cómoda y que sea un proceso de aprendizaje en esa parte evaluativa que se pueda descubrir dónde puede mejorar qué áreas tiene fortalezas así que estaríamos perjudicando ese proceso evaluativo y si integramos todo lo que hemos estado hablando en ese proceso de la evaluación importante que ese líder cuando esté trabajando en la evaluación primero mi experiencia y lo que mejor me ha funcionado y eso lo aprendí con una supervisora y de ahí he tratado de seguir haciéndolo iniciar siempre destacando varias cosas positivas ya me decías un conteo por lo menos tres positivas tienes que arrancar con tres positivas y lo otro es en esa evaluación no podemos traer los rumores a esa evaluación no vamos a traer lo que escuchamos de pasillo a esa evaluación no vamos a traer la percepción personal de los que estén presentes ¿verdad? sino que que tenemos que ser son los hechos que estoy observando lo que es medible llenando esa evaluación y cuidando mucho el vocabulario tanto el no verbal como esas expresiones que podamos utilizar ¿verdad? en ese momento porque la paz como decíamos ahorita la cultura de paz busca dignidad o sea hay respeto a la dignidad humana en una cultura de paz hay respeto a la dignidad humana y en todo proceso tenemos que tener cautela donde yo hable donde yo estuve para que prevalezca la paz yo tengo que respetar la dignidad de la otra persona o sea en donde sea en cualquier escenario y traigo el de la evaluación porque fue una de las preguntas que me hicieron ¿qué pasa? ¿verdad? o sea tenemos que aprender a respetar esos procesos ¿verdad? y si tienen que estar presentes pues las otras partes ¿verdad? es cuestión de mantener ese diálogo y trabajar con ese conflicto y que el líder el líder ¿verdad? conozca cuál es el conflicto y pueda trabajar con él y evitar ¿verdad? pues todas estas cosas o estas estas microconductas microexpresiones que pudieran ¿verdad? abonar a que la persona se sienta que su dignidad no ha sido valorada ¿verdad? queremos queremos espacios donde como bien tú decías ahorita cuando hay paz hay felicidad o sea queremos espacios donde la gente se siente en paz porque si yo estoy en paz estoy en felicidad si estoy en felicidad me relaciono mejor produzco más y si por ejemplo tengo un impacto en otras personas mi trabajo es servicio obviamente mi respuesta en ese servicio lo que refleje mi servicio es lo que yo estoy viviendo en esa misma cultura organizacional o sea que que la cultura de paz en el lugar de trabajo no es solamente decir bueno aquí estamos tranquilos aquí porque a veces hay ciertas actividades y de eso podemos hablar en otro momento como hacer como hacer retiro tener espacios de mindfulness o sea pero estamos hablando no de hacer pequeñas actividades que pudieran convertirse en curitas o parchitos sino en crear una cultura que prevalezca ¿verdad? una cultura de paz que prevalezca donde donde haya ese respeto ¿verdad? donde todos nos sintamos cómodos y en la medida en que estamos todos felices ¿verdad? como mencioné ahorita pues producimos nos sentimos mejor el estado de ánimo ¿verdad? los estados de paz producen muchas cosas positivas no solamente produzco mi trabajo sino que la creatividad el el generar equipos de trabajo que quieran hacer cosas nuevas porque me puedo lanzar el ambiente el ambiente me lo permite o sea yo me siento tan bien tan seguro que si mi proyecto esto no es no me lo van a decir de una manera que yo ok está bien pues seré una próxima ocasión ¿verdad? o esta es mi idea ah pues está bien no hay problema ¿verdad? porque porque es un espacio donde yo puedo estar y aunque me sienta de momento vulnerable cuando voy a compartir eso sé que es un ambiente seguro y que sobre todo mi dignidad como persona va a estar respetada sí así que Marta unas palabras más para cerrar pues mira aprovechamos esta oportunidad también para para trabajar no solamente en la cultura de paz en el ambiente de trabajo sino también en el lugar que nos ha tocado estar en nuestra comunidad en nuestro hogar empezando por nosotros mismos y y trasladando esa paz interior a los que nos rodean porque provocar paz es amar provocar paz es respetar es ser empático y como dije al principio lo enlazo con el servicio en la manera que tú tienes paz con los demás miras detenidamente creo Marta ahí lo puedes repetir de nuevo porque es que de momento se nos fue cuando cuando hablaste la paz es amor es servicio esa última línea porque se nos fue exacto como les estaba es también empatía es respeto y es dignidad como lo hablamos hace un momentito así que esas serían verdad mis palabras para para cerrar este tema tan importante y que bueno estaríamos aquí mucho más tiempo tenemos que coordinar otro diálogo porque hay hay otras cosas verdad que trabajar en una cultura de paz incluyendo las más los casos más difíciles como hablábamos ahorita de establecer este planes cuando estamos hablando de violencia mayor pero como mencioné al principio no quería que nos quedáramos en violencia mayor porque entonces si no lo vemos o no es parte de nuestro escenario no vemos las pequeñas acciones que se convierten en pequeños actos de pues de violencia o actos que desestabilizan la cultura de paz exacto así que buenas noches a todos recuerden Marta tiene su página coaching de valor la voy a compartir en los comentarios tengo tengo un taller de escribir para sanar el domingo próximo también se lo voy a compartir en los comentarios y entonces quiero aprovechar para dejarles saber que la semana que viene voy a tener diferentes entrevistas pero relacionadas con el trastorno de déficit de atención este es el mes de la concienciación sobre el trastorno de déficit de atención y quiero utilizar ¿verdad? unos espacios para compartir un poquito sobre cosas prácticas ya sea para niños jóvenes o adultos con el trastorno de déficit de atención así que el lunes que viene no voy a estar así lo deliderando porque voy a tener varias noches distintas personas que me van a acompañar con su perspectiva y su apoyo a lo que es el proceso del trastorno de déficit de atención así que gracias Marta por siempre decir que sí y compartir tu talento y tu don de palabra la voy a estar aquí con nosotros en esta noche así que que estén todos bien gracias Dios les bendiga y nos retiramos por hoy gracias